En 1570 Felipe II ordenó la primera expedición científico comercial al Nuevo Mundo. Elegió para tal hazaña al médico de la corte Francisco Hernández, que ayudado por su hijo y asistido por dibujantes nativos, recopiló durante siete años una enorme colección de animales y plantas. Preguntando a los médicos indígenas, llamados Tiquizi, encontraron muchas plantas medicinales que ya habían sido clasificadas según sus propiedades y sus características físicas. En los conventos hallaron valiosos herbarios, en cuyas descripciones se mezclaban los conocimientos españoles con los de los indios. También pudo clasificar y describir muchos vegetales que servían de alimento a los nativos y que eran desconocidos en Europa. Hernández no pudo ver publicada su magnífica obra, ya que murió un año después de su vuelta a España. En el siglo XVII, la Academia de Ilizei de Roma publicó las descripciones comentadas de 412 plantas y los dibujos de unas 650. Antes de que se pudiera publicar la obra completa, estalló un incendio en el Palacio del Escorial y los manuscritos se dieron por desaparecidos. Durante el reinado de Carlos III, los jesuitas fueron expulsados de España. Al revisar las imprentas y bibliotecas que habían poseído, aparecieron los manuscritos de Hernández que durante dos siglos se habían creído perdidos. El hallazgo llegó a manos de Casimiro Gómez Ortega, que dirigía el recién inaugurado Jardín Botánico de Madrid. A la vista de los manuscritos, Gómez Ortega pensó que lo mejor era proponer al rey otra expedición al reino de Nueva España. Como catedrático de Botánica, eligió a Vicente Cervantes, un brillante alumno suyo. José Longinos Martínez fue propuesto como naturalista. Juan del Castillo fue seleccionado como ayudante botánico. Y como director de la expedición, fue elegido el médico Martín Cese, que ya residía en México y que era comisionado del Jardín Botánico de Madrid. Carlos III aceptó la propuesta y en la Real Cédula del 20 de marzo de 1787 expresaría lo siguiente. Por cuanto conviene a mi servicio, ordeno se examinen, dibujen y describan metódicamente las producciones naturales de mis fértiles dominios de Nueva España, no sólo con el objeto general e importante de promover los progresos de las ciencias físicas, sino también con el especial de suplir, ilustrar y perfeccionar, con arreglo al estado actual de las mismas ciencias, los escritos originales que dejó el doctor Francisco Hernández. La ciudad se presenta al espectador bañada por las aguas del lago de Texcoco, que rodeado de pueblos y lugarcillos, le recuerda los más hermosos lagos de las montañas de Suiza. Conducen a la capital grandes calles de olmos y álamos blancos, que tienen andenes muy anchos, están limpias y muy bien iluminadas. A las 5 de la tarde del 1 de mayo de 1788, se realizó la apertura del Real Estudio Botánico. Unas horas después, un espectáculo de fuegos artificiales sorprendió a los asistentes, sobre todo cuando apareció una inscripción con letras de fuego que decía, Amor, urit, plantas, el amor incendia las plantas, célebre frase de Liné, Las luces de la ilustración se habían encendido en México. Pero en Nueva España existía un buen grupo de ilustrados. Uno de los más notables era el presbítero José Antonio de Alzate, que había declarado la guerra a la enseñanza universitaria aristotélica. Desde las columnas de sus periódicos, llamados Gacetas, propagaba las teorías de Galileo, Newton, Copérnico y Bacon. Sus estudios abarcaban desde el paso de los planetas y cometas por el cielo de la colonia hasta el estudio de la explotación de la cochinilla para obtener el valioso pigmento que servía para dar color grana a las vestimentas de la época. Alzate elaboró también multitud de mapas de todas las zonas de la provincia de México que sirvieron de guía a los expedicionarios. Sesé y Cervantes consiguieron que el gobierno les proporcionase los terrenos del llamado Potrero de Atlampa para instalar el jardín botánico que habría de recibir todos los materiales recolectados por la expedición. Sesé había iniciado sus recolecciones en los alrededores de la ciudad acompañado de Jaime Sensebe, un nuevo miembro que una mano amiga había colocado en la expedición. Enseguida pudo comprobar que éste tenía una absoluta y total falta de memoria que lo hacía incapaz para el trabajo que debía desarrollar. A la expedición se añadieron como dibujantes dos jóvenes de gran talento, Vicente de la Cerda y Atanasio Echeverría. Cervantes se encargaba de dar las clases y ayudado por sus alumnos de clasificar los herbarios y de plantar las semillas en su recién inaugurado jardín botánico. En el segundo curso se matriculó un alumno que con el tiempo llegó a ser el alma de la expedición, José Mariano Mociño. Mociño había nacido el 24 de septiembre de 1757 en Temazcaltepec, a unas 28 leguas al oeste de la capital y cerca del volcán nevado de Toluca. Era hijo de españoles, o sea, criollo o indiano, que eran las denominaciones empleadas. Temazcaltepec era una zona minera en auge, gracias a que se habían encontrado ricas vetas de oro, plata y plomo. El padre de Mociño se dedicaba al floreciente negocio de transporte con mulas. A los 17 años ingresó en el Real y Pontificio Seminario Tridentino y a los 20, ya graduado como bachiller en filosofía, decidió abandonar la sotana y casarse con María Rita Rivera, asistenta en la casa de un tío suyo. El matrimonio se instaló en Oaxaca, donde Mociño daba clases de filosofía e historia. A la vez se dedicó al estudio de la medicina y de las ciencias naturales, incitado por los artículos que José Antonio Alzate publicaba en sus gacetas. A los 27 años, en 1784, abandona esposa y ciudad y se traslada a México, donde se inscribe en la Facultad de Medicina. Allí obtuvo el grado de bachiller y fue calificado Némine Discrepante, máxima evaluación de la universidad. Conseguido el título de médico, se apunta a las clases de botánica y rápidamente destacó por su gran talento. La expedición prosigue sus trabajos y Sese debe desdoblarse para poderla dirigir y a la vez atender la cátedra de botánica y la dirección del jardín. La segunda ruta fue hasta Cuernavaca y de allí hasta Xonacadla. Cruzaron el río Balsas y entraron en el actual estado de Guerrero hasta el Cañón de Zopilote. Más tarde, cruzaron la sierra por Mazatlán y bajaron por la costa hasta Acapulco, en el Pacífico. En diciembre de 1788, Carlos IV sube al trono al morir su padre, Carlos III. Mientras, la mujer de mociño, María Rita, le entabló una demanda por abandono. Aconsejada por el obispo de Oaxaca, que la había adoptado en calidad de sobrina, escribía esto al virrey. Mi marido, después de haber usufructuado en mi pobre casa durante siete años, sin cuidar de esforzarse en darme los alimentos necesarios, se retiró a México a graduarse en la Facultad de Medicina, dejándome abandonada sin proveerme absolutamente de mis asistencias. A finales de 1791 recibieron otra orden del virrey. Mociño debía incorporarse de inmediato la expedición del comandante Juan Francisco de la Bodega y Cuadra a la isla de Nutca. Hacia allí partió, acompañado por Maldonado en calidad de ayudante, y del dibujante Echeverría. La isla de Nutca, que forma parte del archipiélago de Vancouver, en el actual Canadá, fue descubierta en 1774 por el navegante español Juan Pérez e incorporada a los dominios de la corona española. Cuatro años más tarde, James Cook llegó a la isla y viendo que había abundantes nutrias que proporcionarían muchas pieles, la tomó como posesión inglesa. Así que la isla estaba en litigio. La expedición tenía como objetivo levantar un mapa de la isla y de convencer a McQueen, jefe de los nutquenses, para que negociara con los españoles. Mociño escribió un libro de este viaje ilustrado con las hermosas láminas de Echeverría. Mociño catalogó prácticamente todos los animales y plantas de la isla de Nutca. Durante los cinco meses que convivieron con los isleños, Mociño aprendió su idioma y confeccionó un diccionario de la lengua hablada en Nutca. La expedición duró casi un año y el 2 de febrero de 1793 desembarcaron en el puerto de San Blas en California. Desde allí se encaminaron hacia Ciudad de México. En la capital, Mociño recibió la noticia de que el virrey Revilla Gijedo había ordenado que debía pagar un tercio de su salario a su esposa. Corría el año 1793 y la expedición científica a Nueva España iba a cumplir cuatro años que fueron muy fructéferos para el desarrollo de las ciencias en el Nuevo Mundo. Martín Censé y Vicente Cervantes habían puesto en marcha la Cátedra de Botánica de la Universidad de México que ya había comenzado su cuarto curso. Al iniciarse el año 1794 Mociño se encuentra de regreso en el puerto de Veracruz punto de encuentro de la expedición. Desde allí enviaron diversos cajones al virrey Revilla Gijedo conteniendo pájaros, plantas secas medicinales, muestras de lava volcánica y quince botellas de una resina negra llamada por los indígenas Chapopote y que usaban para hacer emplastos y cataplasmas. Esta resina medicinal no era otra cosa que petróleo tan abundante en el Golfo de México. Censé conseguió una prórroga de dos años para recorrer las islas de Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico. A la vez propuso que Mociño dirigiera un grupo para explorar la zona de Guatemala ya que seguramente era la región más fértil del virreinato de Nueva España. Longinos tuvo la idea de crear un gabinete de historia natural que se nutrió de parte de los materiales que recolectaron los expedicionarios. La inauguración se hizo el 9 de diciembre de 1797 y así lo describió una crónica de la época. Frente a Palacio ha amanecido un jardín. Artistas enamorados de la naturaleza robaron a las selvas el secreto de verduras y aromas trasplantándolas a nuestra plaza central. Mociño disfrutó durante un tiempo de la presencia del doctor José Felipe Flores que había desarrollado una labor científica impensable en aquella zona selvática. Su obra sobre el tratamiento de la sífilis había sido traducida al italiano, francés y alemán. También había inventado las esculturas de cera para el estudio de la anatomía humana que sustituyeron a las disecciones de cadáveres. Asimismo se le atribuyen los primeros estudios sobre la movilidad y electricidad muscular. Flores consiguió un permiso del rey para ausentarse del país durante cuatro años con la intención de adquirir máquinas, comprar obras y verdibujos. Salió de Guatemala en 1796 y nunca más volvió a su país. La zona era difícil por la falta de caminos y por los constantes brotes de enfermedades tropicales, pero la gran cantidad de flora y fauna les compensaba de todas las molestias. Longinus decidió abandonar definitivamente la expedición y quedarse en Guatemala capital para ocuparse de su gabinete de historia natural. La antigua capital llamada Antigua Guatemala había sido prácticamente destruida por un violento terremoto en 1773 y abandonada por el gobierno del país que se trasladó a un lugar más seguro. Aún así, los expedicionarios pudieron contemplar las fachadas barrocas de la catedral, del hospital de San Pedro, de la universidad y del gran número de palacios que, aunque dañados por el desastre, acreditaban que había sido uno de los centros urbanos más importantes de América. Mociño y el dibujante de la cerda viajaron hacia El Salvador a donde llegaron en marzo de 1797. Los temblores y terremotos se sucedían sin cesar en esa zona y los expedicionarios llegaron a perder sus pertenencias personales que quedaron sepultados bajo los escombros de la casa que habitaban. Dos meses más tarde llegaron a León de Nicaragua donde estuvieron todo un año recorriendo las selvas que permanecían intocadas. Con una gran cantidad de plantas, aves y dibujos emprendieron a principios del año 1798 la Vuelta a México. Longeno se quedó en Guatemala alegando que su enfermedad era asmático le impedía por el momento hacer un viaje tan penoso. En el viaje de vuelta y al llegar a Chiapas Mociño fue requerido para que ayudase a controlar un brote epidémico de lepra que había surgido. Pedió permiso al virrey para permanecer allí y el permiso le fue concedido así que estuvo ejerciendo de médico hasta febrero de 1799 y a instancias suyas se creó un hospital para leprosos que pudo atender mejor a los afectados. y el primer La expedición tocaba su fin en tierras americanas. Ahora les quedaba preparar el envío de todos los materiales a España y una vez allí transcribir y presentar los resultados en una edición de La Flora de México. El abandono del dibujante Echivarría había dejado inconclusas cientos de láminas que el otro dibujante de la cerda no podía terminar solo. Senseve quedaba descartado como persona útil para el trabajo, ya que solo se preocupaba de la resolución de sus problemas personales. Martín Sesé nada más se podía apoyar en Mociño para llevar a cabo la ingente labor que debían desarrollar una vez llegaran a España. Después de diversos avatares, entre ellos una demanda de divorcio contra Mociño y una epidemia de vómito negro o fiebre amarilla que afectó a la familia de Sesé, llegaron a España a finales de 1803. Antonio José de Cabanilles les había instalado un gabinete en el jardín botánico donde los dos hombres se esforzaban por recopilar y ordenar la gran cantidad de materiales que habían traído de América. Pero en el país no había suficiente calma para que los trabajos botánicos avanzaran. Incluso dejaron de cobrar sus sueldos durante muchos meses. Carlos IV había firmado una alianza perpetuada con Napoleón que significó la guerra contra Inglaterra. El 20 de octubre de 1805, la escuadra franco-española es derrotada frente a Trafalgar. A finales del año 1807, entraron en España un ejército de más de 100.000 soldados franceses. En marzo de 1808, después del motín de Aranjuez, Godoy es encarcelado y Carlos IV abdica en su hijo Fernando VII. En abril, Fernando VII le devuelve la corona a su padre y ambos renuncian a favor de Napoleón, que nombra rey de España a su hermano José. Tanto Godoy como Carlos IV y su mujer María Luisa se exilaron en Francia y Fernando VII y el infante Francisco de Paula fueron retenidos por Napoleón en Bayona. El 2 de mayo de 1808, frente a la pasividad de la mayor parte de la nobleza y a la sumisión de las instituciones, se produce un levantamiento popular en Madrid que da comienzo a la resistencia armada contra la dominación francesa. El general Murat, capitán general de los ejércitos de Napoleón en España, ordena una dura represión contra el pueblo que queda plasmada en los desastres de la guerra de Goya. El 4 de octubre de 1808, a los 57 años, fallece el director Martín Sese. El manuscrito de la flora mexicana llegó al Jardín Gotánico de Madrid y no se sabe por qué medios, pero los dibujos se dieron por perdidos. En 1981, 160 años más tarde, de la muerte de Mociño, se tuvo noticia de que los 2.000 dibujos originales forman una colección que pertenece al Instituto de Documentación Botánica Hunt en la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh, Pensilvania, en los Estados Unidos. La colección había permanecido durante más de un siglo en la biblioteca de la familia Turner en Barcelona.